Ariel, no mientas, deja de posar de investigador independiente. Sabemos dónde juegas, sabemos a qué juegas. Está utilizando la misma estrategia de mentiras que hace cuatro años Claudia López utilizó contra Carlos Fernando Galán. Mentiras, la gente no le cree. Porque usted es un beneficiado de Claudia López, que le dio un programa en el Canal Capital solamente para que hiciera campañas. Pero además tuvo amigos a través de las fundaciones en las que trabajó en diferentes secretarías del distrito. No le queda bien seguir mintiendo. Eso es desespero. Sabemos que la alcaldesa Claudia López se reunió con varios políticos y les dio la orden de que se fueran a una campaña. Pero ¿usted a quién va a apoyar? ¿A Petro, al que amó profundamente en la campaña presidencial? ¿O al que les dijo Claudia? Vamos a ver con qué resulta, pero las mentiras no le sientan bien. Bien, respete a Carlos Fernando Galán, que conoce la ciudad, que conoce las problemáticas y se va a dedicar a resolver lo que ustedes no fueron capaces. Lo que les quedó grande porque Bogotá está sumida en el peor caos de la historia. Sabemos que usted, senador Ariel Ávila, es petrista furibundo, pero también claudista. Se acomoda. Vamos a ver con quién se acomoda en esta campaña a la alcaldía de Bogotá. ¡Gracias!